continuamos con el vídeo como ocho días después hace ocho días entonces amigos empezamos vean cómo están quedando los centros de mesas qué opinan ustedes mira chequeen dijo el mexicano bueno amigos continuamos pues ya la anita ya está mostrando lo que es en los 15 años bueno aquí estamos batallando pues estaba miren amigos así serán en los centros de mesas qué opinan ustedes pero a mí se me hace en la que tenemos que ponerle a ese bueno entonces ya hemos empezado y pues miren yo en mi criterio diría que si se va a quedar así se va a ver la mesa la mesa el centro de mesa aunque no estamos perfectos de pero nosotros lo estamos haciendo a mano miren eso si va a quedar no es qué opinan miren porque el vestido de ana va a ser dorado con corinto me voy a mostrar todas las fichas que ya hice que ya hice la raja esa miren esa ya terminé una de todas termine ya miren 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 claro tiene aquí sin rosita si luego entonces así va la decoración de de ana ahí va estamos haciendo nuestro esfuerzo ah oye falta aquí falta ese todavía hay un montón que hacer la hora está haciendo los números ay Dios mío, quiere ganar hacer esto pero que puede hacer uno, porque uno se compromete pues ahí está y Sanita, como cuesta hacer el centro de mesa, yo mejor prefiero cancelar todo la cosa es que por gusto le dirá que gastó mi mamá pues le digo yo bueno amigos, entonces Sanita todavía aún sigue cortando lo que son números si este, ya me cansé y me quebré mi canilla si, tu pie que diga y miren todavía seguimos acá amigos si falta cuatro nada más los números y listo espero que les vaya a gustar este video que les vaya a parecer excelente excelentioso bueno amigos entonces finalizamos con el video muy gracias a Dios, ahí van los números las decoraciones pues en estos días pues van a desmochar lo que es ese palo, porque realmente para la lona de acá, como yo les digo ¿verdad? Dios quiere procesos cuesta quiere ganas porque pero eso es lo que uno se mete pues, a uno se mete que aguantar aunque diga la Ana ya me cansé dice la Ana pero ella se metió en una camisa de once balas así que la aguante ¿verdad? te estoy feliz Ana porque ¿cuántos días te faltan? bienvenida digamos que ocho días ya que buena Anita felicidades ahí felicidades porque gracias a Dios ya vas a cumplir 15 años otra meta que tienes que seguir otra meta que tienes que seguir y pues hay que seguir adelante otro número ¿hoy no la quitaste? no a ver si se fueron porque me hizo cuesta ahí tenemos ¿qué? cuatro me faltan cuatro de estos me cansa cansa va cansa vean esto y resistor ya no hay hay a ver ¿qué hacemos ahí? ajá ya vine ¿ya viniste Loren? ya vine qué bueno Loren no 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 hay resistor yo quería seguir todavía ¿cuánto me falta Loren? tres 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 sí dos le hice yo cuando yo estaba abriendo a mi nena le dije chicha a la nena yo ay dios solo dos le hice solo dos le hice solo dos solo me quedo tres ¿cuatro te había quedado? yo hice uno ahorita ¿uno? sí es ese sí a vasos no tienes que faltar todavía pepe resistol vasos tres resistol es la que falta ¿qué vas a ir a comprar? sí hay que ir a comprar a ver si viene a comprar no esta mañana se va a tener que terminar eso me va a tener una vez Rosita ¿verdad? ya poquito falta ya solo tres números y ya es tú sí ya es tú pero resistol es lo que no encontramos pero no sé ya te vamos a mandar a traer también porque Anita tenía un frasco pues se terminó falta un poquitito nada más me he dejado los 15 15 sí mira imagínate cuando uno empieza a casarse digo ya hacer palomitas hacer campanitas hay un montón bueno amigos continuamos nosotros todavía así es continuamos ahí en el video vamos a hacer ese y después a ver qué hacemos también ajá que vamos a terminar una vez ese cuento porque si no terminamos ustedes saber qué vamos a hacer pasa el día pasa el día y nunca terminamos ajá cierto sí bueno amigo entonces continuamos y para ver al final cómo va a quedar ese valor sí imagínate imagínate que tus 15 años sean de solo girasoles pero se lleva un gran mineral nosotros ahí sencilla estamos haciendo la fiestita ustedes amigos aunque muchos dicen que hay un montón pero igual ahí está haciendo Lorena también y ya termine uno miren qué hermoso está acá a mí me gusta el diseñito sí está tan bonita está chulo miren espero que lo venden a ustedes a mis compañeros y pues aquí nos estamos echando unos guafelitos ahora cuando terminas todo échale en una bolsa y así quedó en una bolsa no le voy a resolver porque vengan en una bolsa o en una caja en una caja en una caja en una caja la muchacha que hay cada vez estaba grande la cajita está bonita a ver el teléfono ya Ana ¿me enfocas un poquito a mí? va vean va a tardar vean amigos así está quedando una mochula de un diseño jojo joven un lapicero entonces voy a hacer florecitas es que yo quiero hacer flores porque para ponerlo de adorno porque si se descoloreó si porque como ya no tiene yo tengo miren tengo que hacer acá todavía no menos porque estoy bien cruda y no tengo que apurar excelente miren este mira bonito queda todo entonces bueno entonces empezamos a ordenar las cosas acá miren aquí se va pongas todos los números ya aquí dejas a jamén que quede bien ordenadito ahí va otro miren ahí van que anda miren apenas es tan bonito porque aquí me dice que está 15 años entonces ahí va quedando miren ahorita Anita ordena todo esto mira si es que vamos a ordenar lo que falta lo que no falta y todo eso ajá sí eso me llegan bien ordenadito cosas papel chino ajá porque si no no se va a ver ordenado o sea Ana que solo faltan 6 ajá y 6 nos quiere ganar ay mi florecita no nos voy a dejar tirar porque eso si van a servir bueno ahí está ellas también tienen ellas también ellas también tienen orden aquí está a juntar todos los 15 está aquí un montón fíjense amigos nosotros íbamos a poner candelas atrás pero aunque no muy va cuesta no vayamos cómo pegar las candelas y eso cuesta ustedes cuesta cuesta bastante bastante están eso no sirve porque yo me había confundido y pues mamá ahorita no está también porque andan a posar o sea que si toda la vida el 12 empiezan pues para terminar para el 24 se encuentran con otros o sea que ahorita como cuántos días faltan para el 24 11 días 9 días 9 noches porque dice que una noche es como 10 9 noches para decir 9 meses de embarazo ya entendí ya de qué Rosita que dice que si son 9 noches son 9 meses de embarazo pero a veces lo hacen 12 días 9 noches entonces dice que 9 noches significa 9 años 9 meses de la virgencita de Guadalupe cuando nace Jesús no de de María pues María y José María dice ah o sea que cuando ya es 24 ponen al niño Jesús va muchas personas hacen eso a medianoche nace el niño ajá por eso que se celebra ajá la llegada de nuestro señor usted como es baboso es lo mejor de que puede pasar el 24 ay como me lastimé el dedo miren aquí amigos como que tengo el dedo y no se ve yo pensé que se iba a ver pero no se ve bueno amigos así quedaron los 15 años de Anita espérense los videos pla 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 va Anita sí que está un buenísimo entonces vamos a finalizar nosotros con este video espero que les vaya a parecer súper bien que les vaya a parecer al 100 también y pues sigan viendo y dejando su like y su comentario pues estoy muy feliz porque hoy han dejado bastante comentarios siempre les he dado corazoncito he estado pendiente de todos los comentarios amigo no vayan a pensar que no ahora sí estoy pendiente de todos los comentarios porque realmente que si hay críticas pues no hay que poner importancia pero igual dejen sus comentarios si ustedes miran algo mal pues hay que arreglarlo también va bueno amigo nos despedimos adiós Anita yo también bendiciones y que más sigan viendo ajá ajá sigan bien miren pero miren que más chiquito se ve y un chiquito y un grande pero eso nos importa se miren la mesa adiós toda la familia hay unos que van a llevar más se llevan los niños adiós Loren bendiciones así es bueno amigo nos despedimos hasta la próxima que Dios me lo bendiga me lo guarde siempre y seguimos